Y anoche lo adelantó en un mensaje por Twitter, hoy ya dio los detalles. El presidente Donald Trump sostuvo que cancelará algunos procesos migratorios durante los próximos 60 días. Aclaró que su decisión afectará algunas solicitudes de residencia permanente o green cards. Pero después de que grupos empresarios explotaran, molestos por la amenaza de quedarse sin mano de obra extranjera, Trump excluyó de su orden ejecutiva a los trabajadores agrícolas, a los profesionales de la salud y a los investigadores médicos. Así que esos tres grupos se salvan. El presidente dijo que tomó esta decisión para proteger los trabajos de los estadounidenses. Ya 22 millones de personas perdieron el empleo solo en el último mes. Esta pausa en inmigración ayudará a poner a los estadounidenses desempleados a estar de primeros en la fila para conseguir empleo cuando la economía se reactive. No sería apropiado para los estadounidenses que han quedado sin trabajos que sean reemplazados por mano de obra que viene de fuera.